Buenas, bienvenido nuevamente a Portal 2. Me quedé trabado acá, mágicamente. Había logrado generar un impulso, haciendo así, y dándole a que él... Yo le erro a esta mierda... A ver... Límpiame ahí. Bien. Ahora, hacerme un Portaloide. Así. Y ahora, un Portaloide ahí. De erro. De acuerdo. Debe ser una forma re estúpida de hacerlo Pero no lo estoy Siguiendo Estoy mareando Llevo ya media hora con esto Ahí Ahí Ahí, ¿no? Yo me tiro Yo me tiro Yo me tiro Ahí estoy Ahora, pego en el techo Reboto Pego en el techo, reboto Pero no llego Ah, ya hay uno Bueno, más o menos ya lo tengo Creo Creo, tal vez No sé Quizás No Bueno Le erro cuando estoy cayendo Bien Bien Quote, tal vez Quote 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 Puta que te parió Debe ser re estúpido Y el que me esté mirando este video Se está cagando de risa de mi De mi mua Debe ser re estúpido No, el azul no, el naranja Toma Ahora Bien, allá es por donde yo vine Acá No sé si quería venir acá Voy a llegar allá No jodas Bueno Tengo portal ahí Ahora Si yo Tengo este para saltar acá Salto allá Y pego ahí No pego ahí Tengo que pegar portal Tengo todo blanco acá Si yo Pongo así No Si yo pongo ahí Este Pongo ahí este Cabeza de este O sea No me sirve Puta mierda Debo ir allá arriba ¿Verdad? Porque yo estoy subiendo Ahora Ahora yo tengo que generar Algo Este no genera Lo mismo me caigo Ojo eh Por ahí No, no, no Puerto ¿Verdad? ¿Verdad? Con lo que me había costado Subir Espera Yo más o menos lo tengo Eh Que te quito Que te quito Gracias. Tenía mucho impulso. Gracias. 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 Vas a hacer lo que yo quiera que seas. ¡No! ¡No! Bueno, acaba de ganarme el juego. Encontré la forma de cómo subir allá. Una vez que subo allá, que me cuesta un huevo, no sé cómo pasar. A ver. Yo tengo B. ¿Qué más harán una bola, no? Ahí. Vamos a ver. Ahí está. Ahora pego acá. Pum, reboto. Pum, reboto. Bien, ahora quiero portar allá. Ahora puedo hacer esto. Bien. Ahora, yo tengo este acá, que ya está. Y tengo este que es blanco. Pero no llego. Necesito saltar más. Bien. Bien. Qué hil. Gracias. 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 Ahora. Está bien. 20 minutos ya. 15. A ver. Si yo. Tengo ese portal ahí. Y salto. A este. Y pongo. A ver. Si yo pongo. Este blanco. A ver si yo pongo blanco. No. Tengo que ver. No. No. Tengo que ver. No. 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 Siento. Hay algo que no estoy entendiendo ¿Tengo que llegar allá? ¿O tengo que llegar a otro lado? ¡No! La cocha de tu madre O lo vais O sea Tengo todo un video grabado acá Podría saltear Bueno, vamos a arrancar de vuelta